Hola, buenas noches. ¿Qué creen? Otra vez me atrapó la tecnología. Había un error de Facebook extraño y entonces me veo obligada a hacerlo por medio del celular. Pero bueno, lo bueno es que aquí estamos ya. Les tengo un súper tema. Por favor, mándenme una señalita de que está viendo el video Loaiza. Gracias Loaiza. Ya contigo estoy tranquila y entonces vamos a comenzar. Bueno, pues tú sabes cómo se llama nuestro video de hoy. Se llama la experiencia intrauterina y su impacto para la vida. Experiencia intrauterina es la vida dentro de la barriga, como dicen en España, en México decimos panza o el útero de la mamá. ¿Sí? Fíjate que quiero recordarte que estos videos se llaman hacer conciencia. ¿Te acuerdas de eso? Quiero decir que te voy a invitar una vez más a hacer conciencia. Probablemente vas a entender muchas de las cosas de tu vida si conoces la historia de la vivencia dentro de tu mamá. Probablemente vas a entender también muchas de las características de personalidad de tus hijos de acuerdo a la experiencia que tuvieron cuando estaban dentro de ti. Esto evidentemente puede ser doloroso. Lo más probable es que sea doloroso. Pero yo te recuerdo que hacer conciencia duele. Duele darse cuenta, pero es absolutamente necesario entrar a esta experiencia para poderla sanar. Primero necesitas hacer conciencia, quiere decir, ya entendí de dónde viene. Y entonces después, ¿qué sigue? Tomar una decisión. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esta información de la cual me acabo de dar cuenta y que es muy dolorosa? Bueno, pues vamos a empezar. Yo quiero contarte de dónde tengo esta información. ¿Quién me platicó cómo se siente vivir en la panza de una mamá? Bueno, pues no me lo vas a creer, pero es fascinante. Hay una modalidad de terapia de contención que se llama nacimiento en contención, así como naces, vives. Y yo ya di una, un live de este tema. Bueno, pues quiero contarte que estas chicas que fueron mis alumnas y que participaron en los grupos de formación de terapia de contención pasaron por la experiencia de vivir un nacimiento. ¿Y con qué objeto hacemos eso? Porque pasa algo fascinante. Fíjate que a través de la memoria corporal, cuando están viviendo nuevamente el nacimiento en esta atmósfera de taller, de terapia de contención, entonces la memoria corporal se conecta con la experiencia original del nacimiento. Eso es lo más fascinante. Y entonces estas chicas y chicos algunos reportan después cómo fue su experiencia con la mamá, porque llegó la información. ¿Y para qué queremos hacer un nacimiento nuevo? Porque quiero contarte que yo creo que todos los seres humanos necesitarían vivir esta experiencia porque es de tal impacto para tu vida que es muy importante darte cuenta y sanarlo. ¿Cómo se sana? Con la modalidad de terapia de contención que se llama nacimiento en contención. Todo lo que te voy a platicar si te llega a doler porque lo viviste tú como hija o lo viviste como madre se soluciona con el nacimiento en contención. Y de ahí es que tengo yo esta información tan impresionante. Bueno, entonces se llama una experiencia correctora este nuevo nacimiento que hacemos. ¿Qué es lo que queremos corregir? La experiencia original dolorosa del nacimiento con la mamá que no fue bonita, placentera, hermosa. ¿Qué es lo que sí va a ser tu segundo nacimiento que te hacemos en contención? Bueno, entonces, para empezar quiero contarte que no existe una barrera protectora aquí que detenga los sentimientos de la mamá. ¿Cuáles sentimientos? Pues los sentimientos dolorosos de la mamá. Van a llegar automáticamente al pequeño cuerpo en formación con sus órganos, sus células y sus neuronas, ¿sí? Sobre todo la conexión de las neuronas que se lleva a cabo en los dos últimos meses del embarazo. Entonces, todos los sentimientos de la mamá como tristeza, miedo, soledad, abandono, rabia, alegría, amor, etcétera, van a llegar al bebé. Quiere decir que el bebé va a nacer ya con todos los sentimientos de la mamá. Y aquí surge algo muy impresionante que Bert Hellinger le llamó el amor ciego. ¿Qué es ese amor ciego? Pues un amor hace cuenta que el hijo le dijera a la mamá, tu tristeza mamá la conozco y la llevo en mi cuerpo desde siempre. Entonces, dedicaré mi vida a hacer todo lo posible para que tú puedas sentirte feliz y contenta por lo menos conmigo. Ese es el amor ciego, ¿sí? Y lo puede estar experimentando un adulto o este niñito que ya nació con ese amor ciego y va a dedicar su vida a alegrar a su mamá. Entonces, va a ser un hijo bueno, se portará bien, sacará buenas notas, ¿sí? Es como si le dijera, yo nunca te daré motivos para que recuerdes tu tristeza, aunque en esto se me vaya la vida, ¿sí? Y de esto te voy a contar, que de cada pedacito de explicación te cuento el testimonio. Fíjate que tuve una paciente que me contaba lo siguiente. Ella tenía, tiene, porque todavía vive, tres niños, tres, que eran chiquitos en aquella época, ¿sí? ¿Y qué crees que hacía ella sin darse cuenta? Todos los sábados dejaba a sus hijos con su marido, que era muy bueno y comprensivo, y se fletaba todo el sábado con los niños solo. ¿Por qué? Porque esta mamá dedicaba su sábado desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche a su mamá. El resto de la semana no podía dedicárselo porque trabajaba como loca. Bueno, pues ¿de qué crees que se dio cuenta? Se dio cuenta que su mamá, ya después se enteró obviamente, pero nunca había visto la consecuencia hasta esta experiencia, que su mamá había perdido un hijito cuando ella estaba en la panza de esta mamá. ¿Te imaginas la tristeza profunda de la mamá de haber perdido un hijo estando embarazada de mi paciente? ¿Sí? Entonces mi paciente dejaba lo más valioso que tenía y que era prioritario para su vida, que eran sus tres hijos pequeños, para dedicar su sábado entero a su mamá. La llevaba al salón de belleza, la llevaba al cine, la llevaba al restaurante y entregaba su sábado a su mamá con esta idea. Yo mamá me ocupo de que por lo menos los sábados no te sientas triste. Quiero contarte otro testimonio de una chica llamada Ingrid. Bueno, cambié los nombres, te puedes imaginar. Ingrid era una tercera niña de su mamá. La mamá obviamente nos podemos imaginar que moría y deseaba tener un hijo varón. Entonces cada vez que Ingrid se movía en la barriga, la mamá le sobaba la barriga encantada y le decía, aquí está mi pequeño futbolista. Y bueno, todo el embarazo le pasó el deseo profundo de que fuera un niño. Resultó que era una niña. ¿Qué crees que pasó en su vida? Hasta los 15 años se portó como un hijo varón. Como si le dijera la mamá, yo me convierto en el niño que tú querías. Tuvo prácticas homosexuales con mujeres y bueno, poco a poco en terapia fue recuperando su femineidad y ya a partir como de los 17 años se dio cuenta que sí prefería realmente a los hombres que a las mujeres. Fiu la libró porque imagínate que no la libra, se queda en una homosexualidad con este origen que nadie hubiera y mucho menos ella hubiera entendido de dónde me viene la homosexualidad. Quiero decirte que este es uno de varios orígenes o motivos. Uno de varios. Imagínate el impacto. Bueno, ahora voy a platicarte la experiencia de una chica llamada Claudia. Fíjate, esta te la voy a leer porque aquí tengo su testimonio textual. Sufrí rechazo durante el embarazo y el posparto. Mi madre era muy joven y no estaba preparada para recibirme. Mi nacimiento supuso un esfuerzo impresionante. A veces parecía que no iba a poder salir nunca. La estancia en el útero y el haber llegado con la madre al nacer, ahora el nacimiento en contención. ¿Sí? Fíjate. Fue esto. Odió. Ah, porque hacemos un útero con una tela roja. ¿Por qué? Porque los bebés ven rojo a través de la panza. ¿Sí? Lo que ven es color rojo. Bueno. Entonces ella llegó con esta madre sustituta que era una compañera del grupo. Fue espantoso. Sentía mucho calor, sensación de asfixia, ganas de salir corriendo de la experiencia. Se dio cuenta que para sobrevivir a esta situación tuvo que cubrirse con una coraza protectora para evitar que la vuelvan a lastimar. Tras esta coraza, escondí mis sentimientos a lo largo de mi vida, perdiendo el contacto con ellos y viviendo por lo tanto una vida infeliz. Sin embargo, logré hacer acopio de un esfuerzo sobrehumano que hizo, que hice al nacer. El nacimiento fue un esfuerzo descomunal. Y así es en realidad. Y ve lo que generó este esfuerzo en ella. Esto también matizó mi vida laboral. Siempre luché por seguir adelante y alcanzar mis metas, logrando convertirme en una exitosa médico. Fígurate nada más. Qué maravilla. Quiere decir que el nacimiento con el esfuerzo descomunal es absolutamente necesario para la vida. Porque esta experiencia de esfuerzo te la llevas en el software, que es la programación, y te vas a esforzar toda tu vida. Experiencia que los niños que nacieron por cesárea no tienen y no se llevan a la vida. Por eso promovemos tanto el nacimiento en niños y en adultos que hayan nacido por cesárea, para que entre aquí a la conexión neuronal el tema del esfuerzo. ¿Ok? Bueno. Y aquí surjo yo. Te voy a contar qué me pasó a mí en la barriga de mi mamá. Fíjate que una vez escuché que mi mamá platicaba, muy orgullosa, que ella, su deporte favorito era montar a caballo. ¿Y qué hacía arriba del caballo? Saltaba obstáculos. O sea, volaba por los aires con el caballo, ¿sí? Entonces, y un día le dije, qué bárbara. Y hasta qué mes hacías eso, pero qué irresponsabilidad. Y me dice, fíjate el humor de mi mamá, me dice, hasta que ya no me cerraba el pantalón. Y entonces el maestro se dio cuenta, el entrenador se dio cuenta y me dijo que ya no me pare por ahí hasta que haya nacido ese niño. Bueno. Bueno, pues somos tres hermanas, te cuento. Yo soy la del medio. Con la mayor, mi mamá no hacía eso, seguro de haber dicho ahí, no lo voy a cuidar mucho, pero llegamos seguiditas con las dos siguientes, que fuimos primero yo y luego mi hermana menor. Tenemos algo que la mayor no tiene. ¿Sabes qué tenemos? Somos unas verdaderas osadas, osadas. O sea, le entramos a la adrenalina con todo. Este, yo ya hablo más de mí. Me considero, como se dice en México, muy entrona. Nunca me he complicado con nada. Me considero valiente y jamás he tenido miedo. ¿Jamás? Sí, mi mamá volaba por los aires. Y las cosas con adrenalina me encantan. He hecho deportes muy bravos. Ya a mi edad ya menos, pero todavía un poco. Ya no peligrosos, pero sí de adrenalina. Estoy segura que eso me viene de ese embarazo. Bueno, ahora te voy a platicar de un testimonio de Lupe. Dice, mi tema es postergar. Yo nací una semana después de la fecha porque no quería dejar a mi mamá. Ahora todo lo postergo por miedo a dejar atrás lo que me da seguridad. Siempre estoy al acecho de qué va a suceder. Estoy a la defensiva. No me puedo relajar. No bajo la guardia. Ahora voy con Claudia. Fíjate, dice, en esta terapia me quedó claro cómo viví dentro de mi mamá y el parto. Fue muy profunda la experiencia. Me viví muy sola. Mamá no conectada. Estaba cómoda y tranquila, pero muy sola. Me dio rabia. Pues las compañeras, ahora las compañeras en la terapia que estaban estaban haciendo el canal del nacimiento, ese canal se hace con tres cuerpos encima del cuerpo que va a salir. Entonces dice, las compañeras me pusieron mucho peso para salir del canal y con mamá tuve que hacer mucho esfuerzo. Me sentía atrapada. Yo solo lucho en la vida. Me esfuerzo más de lo necesario. Yo pujo cuando estoy enferma. Cuando pujo, me calmo a mí misma. ¿Qué quiere decir pujo? Pues empujo. ¿Sí? ¿Te queda claro? Entonces, le quedó grabado esta sensación de empujar con esfuerzo, con esfuerzo y con esfuerzo y toda su vida ha sido un esfuerzo y una sobrevivencia. Entonces, este peso que ella sintió excesivo, que no, porque seguramente ahí estaba yo supervisando, seguramente no fue excesivo, pero ella lo sintió excesivo porque se conectó con el peso original que sintió, la dificultad que sintió en el nacimiento original. Y entendió cómo va por la vida no viviendo, sino sobreviviendo. Bueno, vamos ahora a otro tema. ¿Qué pasa cuando hay un embarazo gemelar? Y uno de los dos gemelos se muere, se sale, no nace. Se queda otro solo. Entonces, estas personas, fíjate cómo van por la vida, con una añoranza, con un anhelo, con una búsqueda que nunca acaba. Están buscando al hermano gemelo que los dejó solitos toda la vida. ¿Sí? Fíjate qué me reportó Ivonne. Yo me tenía que hacer chiquita en la panza de la mamá por miedo a que me pudiera salir. Era un embarazo gemelar. Me vi agarrada de las paredes del útero, verdaderamente agarrada, para no irme por un agujero negro y profundo por el que vi que mi gemelo se salió. Imagínate nada más. Todo esto lo revivió en la experiencia. En el octavo mes de esta experiencia, decimos ya es el octavo mes y ya el bebé se va a preparar para salir y se extiende en la colchoneta boca abajo con los brazos así para comenzar a salir. Ahí entra el canal del nacimiento que son tres terapeutas que se ponen así para hacerle un túnel para que salga por allí. ¿Sí? Entonces ella dice, en el octavo mes me dije, ahora es una realidad que nazca sola. Lo viví como un duelo y me despedí de mi hermano gemelo. O sea, se pudo despedir y terminar este duelo en el nacimiento en contención. ¿De acuerdo? Bueno, ahí te va el más impactante testimonio de una persona que te voy a decir el nombre porque ella escribió su testimonio en cariñoterapia que sana y vincula y me dijo, pon mi nombre, Laura, porque yo quiero que todos los lectores se enteren quién escribió esto. Se llama Marianela Vallejo y es nuestra representante de la terapia de contención del Instituto Precop en Colombia. Por eso yo te digo su nombre porque igual te encontrarías el nombre en ese libro. Fíjate su experiencia. Embarazo gemelar. Nació el hermano gordo, rollizo, como dice ella en el capítulo. ¿Sí? Y todo mundo estaba feliz con el nacimiento del hermano. Y la mamá reporta que ahí vienen contracciones otra vez. Y todo mundo le dijo, ¿qué te pasa? Son los entuertos. No puede ser. Ya nació tu hijo. No puede ser que tú tengas contracciones. Y de repente nace ella. Tan chiquita que le pusieron miniatura. Y dice en su testimonio, dice, y mi tamaño, el tamaño de mi cabeza era como el de una macadamia. Esa es una nuez que en Colombia es muy, muy conocida. Aquí la consumimos menos. Una nuez macadamia. Le decían miniatura porque cabía en una caja de zapatos. Además, el doctor le dijo a la mamá, se va a morir esta niña. Se va a morir. Entonces, no te vincules con ella. Casi, casi déjala morir. ¿Para qué te vinculas y luego te va a doler? Y la tía dijo, yo me encargo de la miniatura. Tú te ocupas del gordo y yo de la miniatura. Pues la miniatura vivió, ¿sí? Y reporta, ah, porque ve lo que sucedió. ¿Por qué nació tan chiquita? Porque el hermano gordo se recargó muy a gusto sobre el cordón umbilical que tenía que alimentar a la miniatura. Por eso la miniatura no creció, ¿sí? Cabía en una caja de zapatos, como te digo, ¿no? Y ella reporta lo siguiente. El poco espacio que tuve en el útero marcó toda mi vida. Como el alimento no me llegaba, los dones y oportunidades que la vida me dio, o no me enteraba o sentía que no los merecía. Me quedé en un programa de sobrevivencia. No me reconocía porque nadie me reconoció al nacer. Bueno, pues, ¿qué crees que te cuento? Que ella es también la que utilizó esta experiencia para ser una gran triunfadora. Y es, pues, es nuestra representante en Colombia. Es una extraordinaria psicóloga en Bogotá, Colombia. Fíjate que, o sea, yo lo interpreto también como nadie me vio entonces al nacer. Voy a hacer algo de mi vida para ser vista y ser reconocida. Y como te digo, es yo creo que la mejor psicóloga de Colombia. Bueno, entonces, en este libro, que te lo recomiendo mucho, y si tú lo quieres leer, está en el capítulo Nacimiento en contención, así como naces, vives. Ahí está. Te lo pueden mandar por PDF del Instituto Preco. Es mucho más barato que comprarlo en Amazon, te cuento. Bueno. Ahí va una más. Un evento más que impacta en la vida. Cuando hay pérdidas o abortos. Fíjate qué va a generar esto. Un trauma en el útero que va a producir una resonancia en el siguiente bebé. El siguiente bebé va a llegar a un útero triste, con culpa a la mejor, con sentimientos dolorosos no sanados. O sea, seguramente también un duelo no resuelto. Entonces, recuerda que el hijo va a llegar a la vida con todos los sentimientos de la mamá, pero que también energéticamente vivió en esa casa que antes albergó a un bebé que se perdió por motivos naturales o que no se pudo quedar en la vida porque los padres eso decidieron o la madre sola. Te puedes imaginar los sentimientos. Es un buen tema que estaba yo pensando en platicar. El aborto voluntario y las pérdidas. Cómo impactan a la relación de pareja y obviamente a la madre. Ahorita que te lo estoy contando, creo que va a ser un buen tema. Bueno, entonces fíjate que el hijo va a llegar a la vida con todos estos sentimientos, lo cual ya te dije. Te cuento además que en constelación familiar yo he visto múltiples veces que el hijo que vivió, que llegó a este útero con trauma, se queda conectado con el bebé abortado anterior. O el bebé perdido, ¿sí? Es como si dijera a los padres, yo no me permito estar plenamente en la vida. No. Porque aquí en esta familia yo estoy representando al hermano anterior que no se quedó en la vida. Esto sucede sobre todo en abortos voluntarios. Entonces, bueno, te puedes imaginar que estos niños parece que no pueden estar plenamente en la vida. No disfrutan, no tienen amigos, no se relacionan, están tristes o agresivos, ¿sí? O han tenido enfermedades también. También es un niño sin vida. Así, tranquilamente. Bueno, y por último, ¿qué crees que viven estos niños? El que llegó después de la pérdida o el abortado. Frecuentemente la madre, de manera inconsciente, por supuesto, no se vincula con este bebé. Porque su alma le dice, protégete, ¿qué pasa si lo vuelves a perder? Vas a sentir nuevamente dolor. Mejor no te víncules. ¿Te queda claro? La tristeza y la falta de vínculo con el que nace este bebé desde la panza. Y aquí tengo un testimonio de Amalia. Yo vine para cargar algo en mi mamá. Antes hubo una pérdida. Conmigo tenía miedo. Y escuché o me quedó muy clara su frase, tú vienes a llenar esto. Yo era bien portada, era el ejemplo, complaciente. Nunca pude ser yo. Me convertí en la persona que mi mamá quería que fuera. Nunca hablo de mis sentimientos. Toda mi vida he padecido de la garganta. Y mi mamá, tengo miedo a mi mamá. ¿Qué es padecer de la garganta? ¿Sabes qué es? Palabras no dichas que se quedaron aquí atoradas en la garganta. Ese es el muy frecuente significado emocional de afecciones en la garganta. Bueno, y ya acabé. Quiero decirte ahora que en resumen, esta experiencia dolorosa puede darte para la vida dos caminos. Uno, nunca te enteraste de dónde viene tu tristeza, tu búsqueda, tu anhelo, tu incapacidad de sentir amor, tu vínculo lastimado con la mamá, que puede lastimarse desde el embarazo. Entonces, te puedes quedar en esta vida triste, en este no fluir del amor a tus hijos, a tu pareja, a tu madre menos, sí. O puedes haber hecho de la experiencia algo grandioso, como escuchaste a algunas personas, como Marianela de Colombia. O yo, yo estoy contenta que mi mamá haya saltado a caballo cuando yo estaba ahí dentro de ella, porque, como te digo, he hecho unas cosas muy osadas en mi vida, con las cuales me ha ido siempre muy bien. Bueno, entonces, son los dos caminos, pero el paso número uno es hacer conciencia. Y este es el objetivo de nuestros Facebook Live de los lunes, de manera que yo ya acabé y estoy lista para sus preguntas. Ay, oigan, ya me quedé con las ganas de hablar sobre el impacto del aborto. Bueno, eso va a ser un buen tema para ver si me lo lanzo el próximo lunes en 15 días. ¿Qué efecto tiene realizar una constelación antes del nacimiento de un hijo? Absolutamente, primero hay que hacer una constelación. Claro que sí, porque tú necesitas ir con la fuerza de tu mamá para sentir el amor, haber transformado los sentimientos dolorosos con tu mamá en amor para tener la fuerza para dárselos a tu hijo. Ese es, recuerden, siempre antes de una terapia de contención, hacemos una constelación familiar. Por el momento, en línea, porque como hay mucha cercanía y muchos abrazos, no los podemos hacer presenciales. Pero la contención sí la estamos haciendo presencial, por supuesto que sí. Y la edad para hacer un nacimiento con un hijo es desde, te gusta, tres meses, ¿sí? Ya que se sanó la cesárea, por ejemplo, hasta, te gusta, 60 años con una mamá de 80, se puede. Con mi hijo pasa eso. Yo tuve un aborto, ay, se me van muy rápido. No, hombre, se me van rapidísimo. Gracias por despertar mi conciencia, sigo aprendiendo y sí me interesa que siga comentando el tema del útero. Encantada, claro que sí. Brenda. Ay, ojalá y regresen las... Hola, Laurita, ¿qué me recomiendas cuando yo nací? Me estaba pasando del tiempo, nací morada y con deformación en la cabeza. ¿Un nacimiento en contención? Por supuesto, eso te recomiendo. Mis hijos nacieron por cesárea. Qué interesante escuchar todo esto y qué maravilloso poder sanar y constelar. Desde domingo que se internó mi mamá, nació... Ay, ya se fue. Laura, sí, de... Ay, están rapidísimos. Mi hija nació por cesárea, pero una semana antes yo estaba muy nerviosa y me obstinaba en que todavía no naciera. Y ahí me lo corta. Bueno, estoy muy atenta a que regresen los que se me fueron rapidísimos. Saben, cuando vienen muchos juntos, se van muy rápido. Pero estoy aquí muy atenta. Ema, gracias. Laura, Sonia, gracias. ¿En qué caso se recomienda el nacimiento en contención? Nacimientos por cesárea, difíciles, dolorosos, traumáticos y separación instantánea del bebé. ¿Qué pasa con los siete vecinos? Gracias, maestra Laura Rincón. Excelente tema. Ahorita voy a los siete vecinos. ¿En qué impacta al bebé? El niño inicio fue rechazada por miedo y hacía poco había tenido otro bebé. Impacta en el vínculo con él. Impacta en su confianza y seguridad y sus relaciones con otras personas. Desde domingo nací hasta el miércoles. Desde domingo nací hasta miércoles. Híjole, un trabajo de parto eterno, eterno. Seguramente, seguramente acabaste muy agotada. Y yo no sé si el agotamiento en tu vida, el cansancio tiene. Busca, busca. ¿Qué se puede relacionar con eso? Gracias. Leí su libro, Así Fluye el Amor. Ahí habla de él entre el bebé y la mamá en el parto. El primer contacto visual del parto. Sé que, y ahí me lo corta. Y Yara está viendo el video. Qué gusto, Yara. Mi papá quería varón y yo vivo rechazo. Claro. Hay que hacer un nacimiento en contención. Después de nueve años me pudimos tener un hijo. Nos preparamos para un parto vaginal. El trabajo de parto duró doce horas. Terminó. Ahí me lo corta. Me supongo que terminó en cesárea. Miren, lo más grave es cuando te separan a tu bebé recién nacido de tu lado. Eso. Y con la cesárea más lo separan. Más pronto se los llevan. Ahí nace el miedo al abandono. Ese tema ya lo hablé. Sé que los bebés abren los ojos días después de nacido. ¿Cómo es eso? No, no los abren días después. A menos que estén anestesiados. Sí, yo tuve una nieta que dos días nació dormida y quedó dormida por la anestesia. Nació por cesárea. Recién nacidos los bebés abren unos ojos de plato para encontrarse con los ojos de su mamá. Ese es el primer contacto visual. Si el bebé está despierto, si el bebé está despierto, si la mamá fue anestesiada, el bebé nace anestesiado, como mi nieta, que te platico, y duerme los primeros dos días de llegada. Seguramente esa niñita, mi nieta, va a dormir cada vez que se le ponga complicado alguna cosa en la vida, se va a ir a dormir. Es lo que yo estoy, esté muy atenta para ver el resultado de eso. Este, los bebés siete vecinos, les faltaron dos meses de estar en el útero. Les faltó el contacto, la contención de las paredes del útero que aprietan, ¿sí? Les faltó ese primer abrazo que sucede en el útero. Les faltó tiempo con su mamá en ese espacio maravilloso que es el paraíso terrenal si la mamá está contenta. Sería maravilloso que esos niños que nacieron siete vecinos pudieran recuperar esos dos meses dentro de la mamá. Yo miré con rechazo o sorpresa a mi hija. ¿En qué le afecta? Con rechazo o sorpresa. Este, yo no sé cómo es el vínculo con ella ahora, pero esa primera mirada impacta, se queda, se queda para la vida. Califica tu vínculo con ella entre cero y diez, donde diez fluye el amor a borbotones y ella está llena de confianza y seguridad, se relaciona, hace otros vínculos felices de la vida con otros niños, con otras personas. Y entonces, no pasó a mayores tu mirada de sorpresa, pero evalúa ese vínculo. En términos de fluye el amor, no fluye el amor. Sí, diez es fluye el amor sin ningún bloqueo. Esa es la manera como puedes calificarlo. Yo, aquí está. Seguimos con eso. ¿Cómo recuperar el vínculo? Mi bebé tiene un año y no tenemos conexión, mamá e hijo. Con terapia de contención, por favor. Revísate los otros videos que están en YouTube, entrando por Instituto Precop México. Ahí busca los videos donde hablo del vínculo y de la terapia de contención. No fluye en su relación de pareja. Ok. Los adolescentes, catorce y dieciséis, pueden hacer el nacimiento de contención porque nacieron por cesárea. No, no, no pueden. Porque no toca pegar cuerpo de adolescentes a cuerpo de mamá ni de papá. Y en la terapia de contención con hijos hay un abrazo muy intenso. Mi hijo nació de una pérdida de ocho semanas y al quedar de él estuve muy miedosa y él es inseguro cómo le ayudo y estará con terapia de contención. Por supuesto. Solo no en la adolescencia. Además, dile a tu hijo adolescente que lo vas a llevar a que nazca de ti y te va a decir qué te pasa, mamá. Estás pirada de la cabeza. No, no me interesa. No, no, los adolescentes, no es momento de sanar estas cosas. Niños hasta diez, once años y adultos a partir de veinte. Que quieran que hagan conciencia primero y estén de acuerdo en recuperar el vínculo con la mamá. Recuerden, quien me está viendo por primera vez y veo que me hace preguntas en donde no ha escuchado los anteriores videos. Entonces, te quiero decir que la confianza y seguridad para la vida, sobre todo en términos de relaciones y vínculos con otras personas, viene del primer vínculo que es con la mamá. De allí proviene la confianza y la seguridad. El contrario, la polaridad contraria se llama miedo al abandono. Que es lo que siente un bebé que lo separan repentinamente recién nacido de su mamá. Hola, Patricia, Edith, Elizabeth, qué alegría que aquí están. Estoy encantada de que no me falla. Edith, no me falla. Yara también aquí está viendo el video. Pero ya no hay preguntas. Coco Coquito está viendo el video. Me da muchísimo gusto. Nos quedan unos minutitos para las nueve. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Vela está viendo el video. Ya llegué muy tarde. Esta vez no podré participar en preguntas. Me tocará esperar el video. ¿Con papá se hace vínculo? Sí. Pero primero es con mamá. Y luego entra el papá. De esa separación de mi nacimiento, ay, otra vez se me fue rapidísimo. Él nació después que perdió un bebé de ocho semanas. ¿Estará conectado con esa pérdida? Te necesitaría hacer más preguntas para saber si está conectado con esa pérdida. Revisa si las características de esos niños las tiene él. ¿Cómo lo encuentro en YouTube? Métete por Instituto Precop México. Y ahí es mi hija nació deprimida. Así dijeron. Leti. Y yo no sé qué efecto descubres ahora que me escuchas. Por Instituto Precop México en YouTube están todos mis videos desde que empezó la pandemia. Muy buenas tardes. Mi hija nació una semana antes y yo estaba muy nerviosa y obstinada en que aún no naciera. Es donde me corta. Si me quieres escribir a partir de su nacimiento, don Ají, a partir de su nacimiento, me supongo que fue por cesárea, deduzco, pero si quieres escríbemelo para que yo pueda completar tu idea. Todos los temas respecto a muchas cosas están en el YouTube. Asómate, compártelos, porque queremos que muchas gentes se hagan conscientes. ¿Estás de acuerdo? Que si este mundo estuviera con más personas conscientes, que se dan cuenta que ya les cayó el 20, yo creo que otro mundo tendríamos. Sentir apego por mi madre es por la separación que tuve en el nacimiento. Fue por cesárea y venía de Pompis. Es un nacimiento muy difícil el de Pompis. ¿Esto cómo afecta a su ser inconsciente, don Ají? ¿Cómo afecta a su ser? Es que no entiendo qué es el ser inconsciente. No es un término que yo comprenda. ¿Me quieres decir a qué te refieres con su ser inconsciente? Tenía yo otra idea antes y se me fue. El nacimiento por... Ah, el apego con la mamá. Si tú sientes que ese es medido, que te está bloqueando áreas de tu vida, o cómo afecta su crecimiento y apego conmigo, don Ají. Es que necesitaría yo tener más información. Es demasiado poca información para que yo te diga un veredicto aquí, ¿me entiendes? Don Ají dice, ella tiene seis años. Bueno, este, tú, 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 tú diagnósticate a partir de tu sentir y, y métete a los demás videos. A los de terapia de contención, a donde hablo del, 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 de la, de la herida de abandono. Te vas a encontrar toda la información en los YouTube. Yo siento rechazo de mi mamá y abandono a qué se puede deber. Siento apego y me bloquea áreas de mi vida. Ah, pues es muy, muy importante que hagas primero una constelación familiar para identificar el dolor de tu mamá. ¿Sabes? Ese dolor frecuentemente es transgeneracional. Viene en la línea o el linaje de mujeres de la familia. Ajá. Fueron incapaces de transmitir amor a las hijas o a los hijos, ¿sí? Pero es porque es muy lógico de entender. Si la bisabuela no pudo transmitir amor a la abuela, la abuela a la mamá, la mamá a mí y yo a mi hijo, yo no puedo transmitir un amor que no recibí y que no conozco. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es transgeneracional y eso lo tenemos que arreglar primero con una constelación familiar. ¿Sí? Y posteriormente, en tu caso, yo te recomendaría hacer la modalidad de terapia de contención que se llama reconciliación con padres vivos o muertos, a la cual ni el padre ni la madre asisten a la terapia. No, no es necesario que asistan. Ajá. Pero tienes que llevar una persona cercana, cálida, muy cercana, que va a darte el abrazo de contención para tú poder hacer el trabajo de liberarte de los sentimientos dolorosos. ¿Qué es la terapia de contención? Está en un YouTube. Desde junio del año pasado, 2020, hasta hoy, julio, cada semana y después cada 15 días hay un tema. A una niña de 17 años le puedo aún contención hasta los 11, dije yo que se puede. Claro que puedes. Ok, entonces sí la haré porque sí lo necesito. Gracias, Nayeli. Perfecto, Nayeli. Llama al Instituto Preco, por favor, y pide una cita. ¿Cómo le hago yo que estoy en Puebla y quiero la terapia? Yo te puedo recomendar una terapeuta de contención de Puebla certificada por el Instituto Preco de México, Leti Vázquez. Entonces, escribe a Preco y que te digan el nombre de la terapeuta que se llama Janet. No, no se llama Janet. Perdóname, se me fue el nombre. Te lo dan con sus datos en Preco. Escriban por el Messenger a Preco. Ok, mi sanataja, dice gracias, gracias. De nada. Coco, coquito, ya volvió. Ya estamos dando vueltas con los mismos mensajes. Entonces, pues probablemente ya es hora de despedirnos. Recuerda, hacer conciencia duele. Por lo cual, a ver, muchísimas gracias. Buscaré sus videos y estaré al pendiente de sus lives. Encantada, Don Aji. Claro que sí. Y para lo que tú quieras, está el Instituto Preco para tus órdenes. Entonces, te estaba yo diciendo que espero que hayas encontrado una información útil para tu propio caso con tu mamá entender por qué el amor se bloqueó probablemente desde el embarazo. Laura, ¿qué pasa si después de una pérdida toca un embarazo gemelar con cesárea? Bueno, pues me lo tendrías que platicar a mí o alguna terapeuta. Caterin, habría que ver. Claro, tú y yo estamos en contacto, Caterin. Eso me puedes platicar. Por supuesto, para ver cómo viviste tú esa pérdida. Ok. Un constante gusto verla. Dios la bendiga mucho. Yeudiel, Yeudiel, ¿cuándo me vas a llevar a Chiapas, Yeudiel? Yo lo estoy esperando. Me encanta tu estado, Yeudiel. Sueño con él y lo adoro. Y sufro de ver en el periódico la cantidad de violencia que existe actualmente en tu maravilloso estado. Yeudiel es mi representante del Instituto Precop en el estado de Chiapas. Y me encanta que estés aquí, Yeudiel, todos los videos que yo hago. Bueno, pues entonces, pronto, me dice Yeudiel, pronto me voy a ir a disfrutar de Chiapas. ¡Qué felicidad! Ok, pues nueve de la noche. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que platica. María Rosa, encantada. Yo soy feliz compartiendo lo que sé. No hay nada que más me guste que ayudar al mundo a hacer conciencia. ¿Qué será el tema del que nos va a platicar la siguiente clase? Pues, pues, pues ya se me antojó lo del aborto, pero tengo otro tema también en mente que se llama cuando la familia nos enferma. Entonces, a ver por cuál me decido. Figúrate cuando la familia nos enferma. Eso es muy grave, que nuestra propia familia nos enferme, ¿te imaginas? Bueno, los quiero. No los veo, pero lo siento. Nos vemos en 15 días. Que estén muy, muy bien y hasta pronto. Chao.